Bueno, yo creo que el socialismo es muy amplio y desde luego hay muchos acentos y muy distintas formas de interpretarlo. Hombre, yo siempre digo que cuando hay una distancia con lo que es la mayoría de las opiniones del partido, pues es mejor debatirlas, dialogarlas dentro del partido. Me parece que ese tipo de declaraciones fuera, pues no es lo que más conviene. Creo que ni a Page y desde luego tampoco al Partido Socialista. ¿Qué impacto tiene que haber en el actual PSOE? Yo creo que el PSOE es muy amplio, lo he dicho, es muy extenso y hay muchos acentos, muchas visiones, muchas interpretaciones y siempre que se discuta, se debata y se dialogue en el seno del propio partido, pues mejor nos va a todos.